Horacio, ¿cayeron ya de lo que hicieron el miércoles o no? Y uno, yo creo que cuando van pasando los días va a ir cayendo, ¿no? Por ahí que estos días tan seguidos del miércoles, la hazaña que hicimos, creo que por ahí uno no... Todavía dice, sí, le ganaba el Senal, pero capaz que cuando van pasando los días o la gente te dice, mirá lo que hiciste, esto y lo otro, uno se va dando cuenta de lo que hizo y que hizo historia en este club. Y así que disfrutándolo al máximo. Se habla de la sorpresa del resultado, pero ¿y la sorpresa Orsan? Creo que el resultado también fue una sorpresa para nosotros, para ellos. Creo que el primer tiempo nos esperábamos y dos a solos, somos realistas de eso. Y uno dice, bueno, ojalá que esto siga y que sea para bien y para seguir mejorando en todo aspecto, ¿no? Bueno, Horacio, ¿cómo empezó lo tuyo? Tenés 23 años actualmente. Sí, 23 años. ¿Dónde empezaste? Yo soy de Santa Silvina, como te decía recién, jugué ahí hasta los 16 años, tanto en el Club Deportivo Comercio como en Los Pumbitas, un club que se había formado en ese tiempo. De ahí me fui a Rosario, a los 16 jugué en la Liga Rosarina y de ahí me fui a Uruguay. Ahí es donde fue que debuté tanto en A-B como en A-A cuando ascendimos. Tuve la suerte de jugar en el Estadio Centenario contra Peñarol, contra Nación. ¿La primera división de Uruguay? Sí, sí, la primera división. ¿Y los jugadores? Juventud de las Piedras. Y bueno, después se me terminó el contrato en el 2010, volví para acá, ya mi señora ya estaba por tener familia también, decidí quedarme y bueno, salió esto de Sarmiento, gracias a un amigo que me hizo los contactos para acá y bueno, y ahora de agosto que estoy acá en Sarmiento. Hay algo que por ahí la gente no sabe y es que en Santa Silvina te decían el vati, ¿por qué? Ahí me decían cuando jugaba en Inferiola también y yo no le digo mucho, pero tenemos un parentesco con él, así que yo no soy de decirlo ahora, no sé cómo lo dijiste vos, pero bueno, eso nunca, ni acá saben, ni en el club, ni en mi compañero. Se están enterando ahora, básicamente. Sí, ahora se están enterando, así que bueno. ¿Pero cómo es el parentesco con Batistuta? La abuela de él es hermana de mi abuela. El fútbol en la sangre, básicamente. Sí, mi viejo, fútbol, mis tíos también, fútbol y bueno, así que yo creo que viene de herencia. Y así que disfrutándolo al máximo. Particularmente piensan más, ¿en que ahora se viene Racing o que el fin de semana se juega en una Brava en el Argentino B? No, nosotros después del partido ya pensábamos en el Argentino B, que el grupo este se armó para pelear al Argentino B y poder ascendernos, ¿cierto? Igual en lo anímico ayuda mucho, ¿no? Sí, obviamente. Ya este partido... Imagino que el rival los va a mirar distinto también. Y bueno, ojalá, si nos podamos traer los tres puntos y ellos nos respetan un poco más, por ahí podamos tener la suerte de convertir y después cuidar el resultado como hicimos en Buenos Aires. Horacio, en Dubrati, en Santa Silvina, estaban hablando del héroe de Santa Silvina. Se pasaron un poco, ¿no? Sí, yo creo que ya uno lo pone contento con que en la tele, como me contaban mis padres, hayan nombrado que soy de Santa Silvina. Yo creo que eso ya uno lo pone contento, que digan de dónde uno, ¿no es cierto? El pueblo tan querido por uno y que siempre sueña con algún día volver, ¿no es cierto? Así que... Bueno, por último, no me vas a decir mucho, pero ¿te llamó alguien después del miércoles o no? No sé, llamados hubieron, pero yo estoy como motivo. Estoy metido acá en Sarmiento, quiero ascender con este club, el sueño es ese. Y bueno, después si viene para mejorar, para, en todo sentido, como te decía hoy, para bien, para la institución, para mi familia, para mí, eso se verá en junio. ¡Gracias!